Los adolescentes y los niños también pueden desarrollar síntomas físicos relacionados con su situación emocional, como dolor de estómago, dolor de cabeza o náuseas, y esto en la mayoría de los casos, causado por cuadros de ansiedad. Los trastornos emocionales pueden afectar profundamente el rendimiento académico, el aislamiento y la soledad, y en el peor de los casos, la depresión puede conducir al suicidio. ¿Quieres saber cómo prevenir todo esto? Te esperamos este domingo a las 10 de la mañana. ¡Inscríbete y pasa la voz!